¡Suscríbete al canal! 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 Mata, 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 mata En las calles te voy a encontrar Mata, 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 mata En las colchinas calles te he de encontrar Mata, 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 mata Perdido sin sol Su lascivo deseo Fiesta de funeral Sordo y ciego te vieron Perpetuando oscuridad No celó el fuego No pudieron silenciar Queridas, paz de muertos y... Amor No perdieron luz ni voz Aparente encierro Disfrazando la verdad Ser un manso alegre No perpetuando oscuridad Solo basta verlo El grito de libertad Con tanques y misiles dentro Celebrando mi vida Con su nombre no pienses Es lo para la fiesta Ser ¡Zombia alegre! ¡No! ¡No! ¡Oh sí! Celebrando iniquidad Celebrando iniquidad ¿Qué opción te queda? Celebrando iniquidad O rechazas O fiesta ¡Ey! Celebrando iniquidad Celebrando iniquidad Celebrando iniquidad Celebrando hoy mi vida Celebrando hoy mi vida Celebrando hoy mi vida Sudán La repetida historia de un aspirante A Patrono Urbe Compadecido que no tenías chamba Vino a tu salvación, como no Me llamarás amigo, ven conmigo a trabajar Serás muy responsable, el dinerito tú tendrás Ja, 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 trabaja sin bailarme Ja, 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 y una chela te daré Ja, 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 trabajo es compromiso Ja, 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 y mi ganancia también No, no, no Tengo a varios como tú Algunos me dicen tíos muy cumpliditos Me hacen el bolsillo Por salario les doy lo que yo quiero Fuiste voluntario de entrar en mi juego Si no te pago O te pagué muy poco No es asunto tuyo Tú ve a trabajar Deberías callar y ser agradecido Que te di la oportunidad de la hora Ja, 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 agradeceme amigo Ja, 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 no es explotación Ja, 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 no confundas las cosas Ja, 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 yo te hice el favor Trabajo tuyo Me compro un auto nuevo Tu paga, tu china En compis pequeños El trabajo genera la riqueza Es para mí Tú usas ropa vieja Ja, 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 trabaja sin fallarme Ja, 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 no es explotación Ja, 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 trabajo es compromiso Ja, 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 yo te hice un favor Compadecido que no tenías trabajo Vine a tu salvación 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 Quien no acepte la nueva fe Ay, 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 ay Cuando el mercado es el nuevo dios Quien quiera otra opción Urgente la Inquisición Sin la mentalismo liberal El Estado es un estorbo Ha nacido un nuevo mundo Venecido por consorcios Ya naciste en clases sociales Son distintas formas de vivir No hay países ricos ni pobres Cada cual sabrá cómo vivir Si así no quieres vivir Energías no pueden existir Ay, ay, ay La nueva meca está en Wall Street Irradia civilización Neoliberal globalización Nueva cruzada por la libertad Será de Dios si te mueres de hambre Hoy La nueva meca está en Wall Street 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.